Allah, solo puedo empezar diciendo gracias. Cuando todos me dieron la espalda y el corazón se me partía en pedazos, allí estabas tú. Cuando todo parecía perdido, me ayudaste a encontrar el camino. A veces quisiera hacer y darte más, pero nada se compara al amor que me das. Eres único y perfecto. Gracias por cuidar de mí en cada momento. Por favor, no me dejes nunca, porque el aire sin ti no tendría sentido. Te pido perdón por mis errores y que me des la oportunidad de remediar a ellos. Yo sé que para algunos esto es un poco loco, pero yo sé que existes y por ti es que vivo. La vida de este mundo no es estable. Cada persona atraviesa diferentes estados y fases. La felicidad es seguida por la tristeza y luego el alivio a la alegría. La fe de uno es fuerte e inquebrantable y sin razón aparente se desploma. Luego, por voluntad de Allah, lentamente se levanta de nuevo. Periodos de gran estado físico y salud son seguidos por una lesión o enfermedad, pero con cada punzada de dolor o sufrimiento, un verdadero creyente siente que algunos de sus pecados desaparecen. ¿Sabías que hace mil cuatrocientos años alguien te quiso? Ni siquiera habías nacido todavía. Pero alguien lloró por ti, pidiendo a Allah que te perdone. No quería nada menos que ya no una para ti. Tenía una familia que lo adoraba, pero era tu nombre el carapetía. Ya un mati, ya un mati.